Mientras hablaba y conversaba, soñaba con darte una vida mejor. El indio aquel que no me gustaba porque sabe que fue un buen día. Mientras hablaba y conversaba, soñaba con darte una vida mejor. El indio aquel que no me gustaba porque sabe que fue un buen día. El indio aquel que no me gustaba porque sabe que fue un buen día. El indio aquel que no me gustaba porque sabe que fue un buen día. El indio aquel que no me gustaba porque sabe que fue un buen día. La tierra bronza que traigo. Ya el gobierno de México, el que hace, no se acaba de aquí. ¡Vale! ¡Eso es todo, que pamo! ¡Tómale, verga! ¡Tómale! ¡Tómale, coyote! ¡Tómale, coyotón! ¡Tómale, coyote! ¡Tómale! ¡Tómale lo kupeno! ¡Vale! 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 ¡La sangre del indio como la mujer murió! La sangre del indio. Y ahora que tanto, mi madre la pongo Y ahora que tanto, mi madre la pongo Y ahora que tanto, mi madre la pongo Y ahora que tanto, mi madre llorando Y más cerca de todo Y me acaban todo por un arma Porque ya más tarde Y la vida me dio Yo no vi